Destacamos algunos aspectos desde un punto de vista urbanístico. Por un lado, hay una modificación del Plan General Urbanístico, que viene determinado como consecuencia del convenio urbanístico firmado con la propiedad del complejo hotelero cándido. Es una modificación que se hace desde un punto de vista estrictamente técnico. Todas las cuestiones que tenían que ver en cuanto a aprovechamientos y a monetización de los mismos ya se resolvió a través del convenio que aprobó en el mes de septiembre la Junta de Gobierno local. Lo que se trae al Pleno es una modificación desde un punto de vista técnico para una mejora de la redacción y aplicación de determinados artículos de los usos terciarios hosteleros, de forma que se actualiza y se ponen al día. Y se aclaran determinados conceptos que eran necesarios para la propia aplicación de la norma. Luego también viene un asunto que no es nuevo, que de forma recurrente damos cuenta del mismo, que es el relacionado con el inmueble de la Plaza Mayor número 5, el Hotel Victoria. Y en este caso es para el Pleno, abordará el levantamiento, la aprobación del levantamiento de la suspensión y la consiguiente convocatoria del concurso para adjudicación de la venta del inmueble del Hotel Victoria. Como saben, esto arranca desde el año 2017. Ha habido una serie de sucesiones de hechos, de recursos, de escritos, de intentos de acordar para tratar de evitar la venta forzosa como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la propiedad. Y después de mucho tiempo, finalmente lo último es que nos habían solicitado la paralización del expediente de venta forzosa por cuanto tenían un comprador interesado en la operación. Se produjo ese abrazamiento que nos habían solicitado y, finalmente, no se cerró la operación. Con lo cual, la propiedad ha vuelto de nuevo a presentar recursos que se desestiman y, como consecuencia, lo mismo lo que se retratan son las actuaciones al momento en el que se tomó la decisión de proceder al expediente de venta forzosa como consecuencia de, una vez más, de los incumplimientos urbanísticos de la propiedad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.